No haber llevado por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Celaya, que era llamado por los diputados para explicar el uso de fondos emitidos durante la emergencia, llevó al comisionado Mauricio Arreza Chicas a enfrentar la justicia. En la audiencia inicial, los fiscales del caso aseguraron contar con pruebas documentales suficientes para sustentar el cometimiento del delito de incumplimiento de deberes, por lo que pidieron al juez instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención. Sin embargo, la defensa aseguró que los argumentos de la FGR no son suficientes para respaldar la acusación. El director de la PNC dijo sentirse tranquilo y confiado en que saldrá bien del proceso. Los abogados defensores dijeron que el director Arreza Chicas continuará ejerciendo sus funciones mientras no se demuestre su culpabilidad. No, de hecho que eso va a continuar, es un proceso penal, él es inocente hasta que no se compruebe su culpabilidad en un juicio con la regla de la ley. La resolución de esta audiencia se dará a conocer hoy a las 2 de la tarde. Gualtra Morán, TCS Noticias. Gualtra Morán, TCS Noticias. Gracias por ver el video.